La alerta se generó tras los últimos hallazgos del pasado 3 y 4 de marzo, cuando el Servicio Nacional de Aduana detectó 29 cargadores de fusiles y también de pistolas 9 milímetros en varios paquetes enviados desde Estados Unidos hacia Guayaquil. Esta situación obligó al personal de este organismo estatal a reforzar los controles debido a la amenaza generada por mafias dedicadas al tráfico ilegal de armas que están mal utilizando este servicio, como confirma un trabajador de la aduana que prefiere ocultar su identidad por el riesgo al que se expone. Nos hemos visto obligados a implementar un proceso adicional como es pasar la carga por rayos X a su llegada, efectos de lograr detectar si efectivamente viene algún armamento o alguna carga que pueda ir reñida con lo que dispone la normativa o la ley. La aduana del Ecuador detalla que en los últimos meses se han detectado cuatro casos de envíos de armamento en paquetes enviados desde el exterior. Cuando se enviaban estos paquetes, por ejemplo, ¿qué decían las descripciones? En los hallazgos de la semana pasada tenemos descripciones como sábanas, tablets, juguetes, pero nada de eso ocurrió. De ahí que trabajan en coordinación con la policía para evitar el contrabando de armas en el país a través de esta modalidad. Un nuevo artefacto explosivo detonó en Guayaquil.